SHOW! 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 Ratonas mujeres hermosas que hoy nos acompañan en esta tarde noche Tratonas ellas, divina, divina tú Vivirá tú, vivirá en el que te vuelve como un boy Y va bordando entre tu pelo y alimento, es el sueño que me abraza con su luz Vivirá tú, tu sonrisa que ilumina mi camino, acercándolo con espinas, con historias poderinas que sanaron cuando apareciste tú Vivirá tú, con tu mirada de muerte mal te quedabas, como la luna mientras sigue mientras vas Era de flores que perfuman tu andar, divina tú que apareciste cuando menos la esperaba No nadie me miraba y era solo una ilusión, era solo una ilusión, muy nájate Divirá tú, con tu beso y tu llanto me encantó, solo tú como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul y mi natural El suspiro callado de mi alma eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios te mandó a tu milagro, fuiste tú Y esto va para ti ¡Bonita! 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 Tuve tu sonrisa y ilumina mi cariño Tan cercano con espinas, con histurias, con heridas Que he sanado cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada igual que mal te mirabas En la luna mientras sigues atrás Y a tus puntos de flores que perdió en tu alta Divina tú, te acariciste cuando menos lo esperaba Tu nadie me miraba y era solo una ilusión Me miraba y era solo una ilusión Por ir a chate Divina tú, con tu besa en tu llanto en el canso Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, sos tus manos que pitan mis versos Divina tú, me suspiro callar Divina tú, con tu mirada igual que mal te mirabas Que eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios llevando a tu mirada Divina tú, con tu mirada igual que mal te mirabas Y es que tú, cuando Dios llevaba a tu mirada igual que mal te mirabas Y es que tú, cuando Dios llevaba a tu mirada igual que mal te mirabas Divina tú, con tu besa en tu llanto en el canto Divina tú, con tu fuerza en tu llanto en el canto Solo tú, como arena abrazando las olas Divina tú, con tu bombsás Divina tú, con tu quitas en el canto 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 Sol tu y 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